pensarla de la mano de Loris Zanatta, un intelectual de primer nivel. Muchísimas gracias, Loris, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Loris Zanatta, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Boloña. Además, estás dando clases en estos días en Buenos Aires. Sí, exactamente. Muy bien. Loris, te planteo, la semana pasada hubo una gran polémica el viernes porque a partir de un espectáculo de Caetano Veloso en un teatro porteño, el público, que era muy antimacrista y anti Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, salió cantando cánticos, algunos de los cánticos de campaña de la fuerza del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires e inundó, digamos, de alguna manera ese espectáculo, por lo menos a la salida, con ese posicionamiento ideológico. Y dentro de la sala de teatro, uno de los músicos, creo que fue el hijo de Caetano Veloso, expresó su posicionamiento en favor de Lula, perdida por la libertad de Lula. ¿Es un problema para la vida democrática que la vida privada o la vida pública, que no tiene que ver con lo estrictamente político, se vea inundado por lo político o es una oportunidad? Siempre es cuestión de medidas. O sea, yo no contestaría de forma definitiva. Es normal que las esferas se crucen entre ellas. Es normal que la esfera pública y la esfera privada se influencien mutuamente. Es normal que la esfera política y la religiosa se influencien mutuamente. Ahora, el espectáculo que se vio en ese caso, sin embargo, me parece que cruza el límite de lo virtuoso y entra en el territorio patológico. ¿Qué quiere decir? ¿En qué sentido, verdad? En el sentido de que un pueblo parcial, o sea, en este caso un pueblo que aprovecha de una ocasión pública, que se identifica con una causa política, pero que en ese momento no fue a participar de un acto político, le impone su visión a todo el pueblo transformándose a sí mismo o pretendiendo transformarse a sí mismo en todo el pueblo. Y entonces, bueno, la complejidad se transforma en nosotros contra ellos. Y eso ya pasó demasiadas veces en la Argentina, no solamente en la Argentina, por supuesto, pero sí es lo que se viene bastante preocupante, porque se vuelve a la lucha del bien contra el mal, al encuentro maniqueo, además en un acto que la gente supongo que pagó entradas y todos tenían los mismos derechos y a estar en contra o a favor de la postulación política del hijo, me parece, de Caetano Veloso, pero finalmente fueron a escuchar música. Claro, el quien estableció, de alguna manera fijó la polémica, fue el economista Roberto Cachanosky, que había ido al espectáculo y se sintió particularmente incómodo por la inundación, digamos, de estas voces políticas en el medio de un espectáculo artístico. Ahora, hay esta idea de que todo lo humano es político. ¿Hasta qué punto es eso así? Cuando empieza a impactar en las individualidades y en la libertad individual, ¿es un riesgo? Yo creo que si todo es político, entonces nada es político. Es decir, ¿qué quiere decir que todo es político? Yo creo que la política tiene una esfera suya, un lenguaje suyo, canales suyos para expresarse. Ahora, pretender que todo sea político es la base de todo totalitarismo. Entonces, yo como individuo, ¿a dónde termino? ¿Soy sometido a un orden que me supera? Porque tengo una función en una visión del mundo que me supera. Mire, yo pienso que entiendo todas las críticas que se han hecho a partir de la revolución burguesa o liberal burguesa, de que los burgueses, claro, tenían una actitud privatista en contra de lo público. Pero yo creo que la separación introducida por el mundo moderno y principalmente por la revolución de la ilustración entre esfera pública y privada, entre esfera política y religiosa, hay que defenderla, porque es lo que no defiende de la tiranía, porque si no, uno en nombre de una visión superior al individuo, que puede ser la etnia, puede ser la nación, puede ser el pueblo, puede ser la clase, bueno, termina imponiendo su voluntad a todos, termina siendo exactamente lo que vimos en esa escena, o sea, que un pueblo parcial pretende transformarse en nombre de un valor absoluto en el todo. En cambio, tenemos que proteger tanto nuestra privacidad como nuestras creencias. Loris, una lectura que se instala mucho en Argentina en relación a estos episodios o eventos es que hay un punto en que la Argentina es fascista. ¿Cuánto de fascista tiene o es una lectura demasiado exacerbada? O imprecisa, ¿no? Si todo es fascista, nada lo es también, ¿no? Sí, tal cual, obvio. Si contesto como historiador, debería decir que se abusa de la palabra fascista, por supuesto. El fascismo, lo dice también el mayor historiador del fascismo, no es una categoría universal. ¿Quién es el mayor historiador del fascismo? Emilio Gentile, es un historiador italiano extraordinario que invito a leer. Y bueno, claro, el fascismo es un fenómeno único, como todos los fenómenos históricos, es un fenómeno italiano. Después, si ampliamos la categoría y hablamos de populismo, por ejemplo, y el fascismo también fue en cierta medida un populismo, sí, la Argentina está embebida de una visión populista del mundo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, con la idea de que lo que la ilustración del liberalismo separaron, y en este caso no estoy hablando simplemente de la esfera política y religiosa, de lo privado y de lo público. También la división de poderes, el multipartitismo, bueno, todas esas cosas no están asumidas completamente, están asumidas formalmente, pero si tuviera que decir que forman parte profunda de la cultura política argentina, yo diría que no. Esa idea dominante del lenguaje político argentino, que es el pueblo, es la mejor prueba. ¿Quién es el pueblo? No es nadie en particular, somos todos, y todos estamos sometidos a la soberanía popular del pueblo. ¿Quién manda? Manda quien logra imponer su idea de pueblo. Ese es muy peligroso. El mayor desafío para una democracia atravesada por el populismo, en el caso de Argentina particularmente, no es tanto la administración de las mayorías, sino el juego de las minorías. ¿Respetar a esas minorías y administrar ese juego? La democracia es compleja, pero se basa sobre algunos puntos firmes y bastante sencillos. El primero es que el poder debe ser repartidos, no puede ser concentrado solamente en un lugar. O sea, división de poderes es para impedir la tiranía. La segunda es pluralismo, o sea, la ciudadanía debe tener garantía de que en nombre de una mayoría alguien no imponga una vez más su tiranía. Y la otra es libertad individual, fundamentales. Entonces no se basa... Claro, uno podría decir, ¿cuál es el criterio de toda democracia? Es el gobierno de la mayoría. Bueno, pero dicho así no es suficiente. Es gobierno de la mayoría con respeto de la minoría. Si no hay respeto de la minoría, no es democracia, ni se parece a la democracia, es exactamente el contrario. Es decir, ganar una elección con una hegemonía de más del 50% no puede llevar a desconocer al resto de las minorías, deben ser de alguna manera integradas en esa visión de lo político. Pero ni siquiera si ganara con el 99,9%, aunque quede una persona que es disidente, que tiene otra opinión, que tiene otra costumbre sexual, cultural, religiosa, tiene derecho a su libertad. No puede ser sometida en nombre de la comunidad a un bien superior. Sobre esto se basa la democracia, que nadie puede pretender tener una verdad absoluta por encima de la voluntad de los individuos minoritarios. La Argentina peronista, con estas hegemonías peronistas instaladas a lo largo del siglo XX y sostenidas en esta etapa, desde el regreso de la democracia, ¿tiene todavía mayor dificultad para ese juego mayorías y minorías por el hecho de ser peronista? Sí, yo digo que sí. Ahora, desde el retorno a la democracia, menos que antes, claro. No estamos hablando de la etapa de la comunidad organizada, cuando el peronismo había llegado por libres elecciones al gobierno, pero terminó gobernando como un partido único. Y tampoco los peronismos, hablo al plural, de los años 70, todos tenían una visión extraordinariamente autoritaria e intolerante. Desde los 80, yo no sé si hubo una conversión democrática del peronismo, que tiene muchas almas, como sabemos, pero sin duda tener que vivir en democracia impone límites y reglas que a lo mejor, bueno, al peronismo no le gustan, pero lo tiene que respetar en cierta medida. Pero la raíz del peronismo es exactamente esa raíz de tipo antiliberal que ve en el liberalismo, en la ilustración, un proceso histórico que ha fragmentado una unidad originaria y su nostalgia es volver a esta unidad originaria, que es una unidad política y unidad mayor que política, moral. Es la idea que el pueblo es la moral y por lo tanto su pueblo es una unidad. En el discurso político actual de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿también rastrea ese tipo de manifestaciones? Yo debo decir la verdad, viviendo en la Argentina, conozco muy poco del discurso político de Fernández. Estoy leyendo los diarios y me parece que, como un poco ya pasó en el pasado, cuando los peronistas se reúnen para derrotar a sus adversarios, después se pone el problema de su interna cuando irá en el poder. Y hasta ahora que no está en el poder y tampoco ganó las elecciones, en realidad Fernández me parece que está haciendo lo que corresponde desde su lugar, tratando de hacer felices a todos los peronistas de todos los colores. Así que no, me parece bastante ecuménico, me parece moderado, pero no sabría. La verdad, dentro del peronismo esta visión antigua sigue estando muy profunda. No sé si en el peronismo sí. Lori, finalmente le planteo la Argentina de la pobreza, con más del 30% de la población en niveles de pobreza. Estructural, 20 y pico por ciento, pero con picos que llegan casi 35% de pobreza actualmente. Esa construcción de pobreza sistemática en la vida política, ¿cómo pesa? En términos de esta libertad y estas individualidades del orden liberal de la ilustración. Bueno, pesa porque efectivamente la existencia de un gran sector de pobres vuelve a alimentar un discurso populista. Es decir, existe un pueblo sufrido que es Cristo crucificado y por lo tanto aquellos que hablan en nombre de ese pueblo mítico, que es un pueblo moral, ejercen ellos también una especie de superioridad moral. Después hay un discurso, yo creo, en el discurso político argentino, hay un relato bastante, a veces digo hasta esquizofrénico, me paso un poco de los términos, porque por un lado todo gira alrededor de combatir la pobreza, pero por el otro hay un culto a la pobreza. El pobre es el modelo social y yo creo que es una contradicción de la que es imposible salir. Yo pienso que un país que tiene culto al pobre y exalta la pobreza como un ejercicio de superioridad moral, muy difícilmente va a salir de la pobreza. Una última cuestión que se desprende de esto que decía Loris, el tema de la meritocracia está demonizada de alguna manera. La idea de meritocracia en Argentina es una discusión global, es a cuánto efectivamente aporta la movilidad social, pero ¿cómo encaja con esta lectura de que la pobreza, el culto a la pobreza de alguna manera frena el desarrollo de una nación? Sí, yo lo entiendo, claro que allí adonde no hay paridad de oportunidades, hablar de meritocracia puede parecer lo más injusto, pero en realidad si se afirma la meritocracia, por lo que significa realmente meritocracia, y entonces se dan oportunidades a los que menos tienen, pero más se empeñan, entonces la meritocracia sí que es importante, porque las personas salen de la pobreza y logran afirmarse como individuos, no como grupo, no como pobres, sino como señores que tienen nombre y apellido, entonces un joven que vive en una villa, que tenga la oportunidad de formarse y que demuestre hambre de crecer, no debe ser un pobre, debe ser un chico que tiene nombre y apellido, que tenga una beca, que tenga la oportunidad de subir en la sociedad, pero la sociedad debe tener este valor, que salir de la pobreza es un valor. Muchísimas gracias Loris Anato por estas reflexiones, muy interesantes. Nos vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida volvemos.